hola bienvenida a natural tesana yo soy joy hoy os traigo una tutoría que espero que os guste que es cómo preparar nuestra cesta de regalo o algunas cosas que puede contener eso es simplemente algo que yo veo algo normal básico que podemos ampliar más añadirle más cosas dependiendo de nuestro gusto eso lo tengo preparado es una caja que lleva serrín y paja y ramas de olivo y también podemos añadirle más cosas como piña y algunos pero piña de piña de piña que podemos añadirle lo que queramos no entonces una de las cosas que para esa época es que para cualquier viaje cualquier ocasión y para cualquier regalo que tanto de navidad de cualquier ocasión de regalo que queremos o simplemente de preparar nuestra propiedad de tener otra cosa entonces una de las cosas que podemos meter y tener que creo que espero que os guste eso por ejemplo eso es un shampoo no hielo shampoo no hielo es un shampoo que nos sirve para cabello con cana o rubia cabello con mecha o rubio platino para matizar los efectos amarillantes que no vuelve cabello eso es una de ellas y también es a una crema una crema facial que no sirve tanto facial como crema corporal y yo voy metiendo lo que veis lo que fuera se falta no eso es simplemente opcional que cada uno no me ideal y así cada uno puede hacer su cesta como quiere y por otro lado es el agua micelar que eso lo tenéis en el canal de cómo hacer y eso está personalizado entonces vosotros lo podéis personalizar como queráis el agua micelar y por otro lado también eso es un shampoo dos en uno ese shampoo dos en uno nos sirve tanto para uso capilar como uso corporal y eso nos sirve para toda la familia y eso también por ahí a ver aquí tenemos un acondicionado eso acondicionado nos sirve para todo tipo de cabello está hecho a base de aceite vegetal y será candelilla si no me equivoco o será cana o bueno helado entonces porque esa cesta es una cesta que es apto para vegano también entonces es opción que cualquier persona lo puede tener y preparar eso lo pongo aquí más cosas eso lo tenéis en el canal también eso es un ambientador que va muy bien eso también lo ponemos por aquí y eso es un maquillaje sólido para todo tipo de hay para todo tipo de piel entonces eso es personalizable muestro como veis ese color eso hace normalmente cuando tú lo ves así el base dice no me va con mi tono de piel yo siempre recomiendo que lo que haya muestras para poder probarlo y eso y eso eso por ahí aquí y que más también una crema un básamo para aliviar es un básamo para aliviar dolor muscular ese ese básamo es una maravilla como huele y eso ahí también y también tenemos eso que es una una crema facial a ver crema facial con proteto solar que protege nuestra piel tanto en el verano como en el invierno porque ahora el sol nos da más en el cuello la cara eso es una crema con proteto solar y eso también y por qué no sap para el baño relajante que hoy en día es algo que no es muy habitual por el tema de para reciclar y sobre todo para concienciar el uso del agua pero en un cubo podemos también un pedirubio nos sirve también aprovechar ese tipo de relajar una manera de relajarnos que también va muy bien mmm huele muy bien a base de hierba y sal lleva una variedad de sal que que es una maravilla y eso sal tiene una ventaja también que cuando no lo utilizamos como sal de baño tal lo podemos molerlo con todas las especies pícalo para prepararnos algunas pomada añadirle nuestra pomada para un uso para relajarnos también como una especie de para dar un masaje también nos sirve o para exfoliarnos también nos sirve sorpresa eso por ahí y y por qué no crema de mano eso es crema de mano también incluye y eso es un cerro eso cerro la estoy usando yo es una maravilla a base de aceite vegetales es increíble ese cerro mmm y con la aceite sencilla que lleva wow no podré imaginar como huele de verdad de verdad bueno y ese cerro también son cosas que no puede faltar y también tenemos aquí también el cerro para pestañas ese cerro para pestañas es una maravilla que eso lo tenéis también en el canal y eso es también está personalizado entonces puedes personalizarlo la base lo tenéis en el canal de cómo hacer el cerro para pestañas todo el proceso de los macerados que lleva y ya después en definición que depende para quien sea o los aceites esenciales pero eso en concreto está personalizado personalizable lo veis así es muy bonito es muy buen regalo y también por qué no un básamo con color o básamo sin color que eso es una maravilla y eso también que eso no lo puede creer pero eso es para un lápiz de ojo en ese formato que increíble y la tiene una ventaja que durante el invierno lo puedes utilizar también como un rime para pestañas en el verano no porque no te dura mucho pero en invierno te dura todo el día es una maravilla también y por qué no una labia también con ese envase de bambú y el color que quieras puede ser rojo también puede ser rojo vino y puede ser también chocolate de lo que queráis y también crema para pañal que eso también lo tiene el base lo tiene en el canal también esa es crema para pañal a ver qué más shampoo sólido para todo tipo de cabello que eso es una maravilla también va en esta maravilla eso es esta y más cosas eso es un desodorante en ese formato en crema es una maravilla un desodorante por ahí también y que más también más labial de forma de lifty eso es de cacao y eso eso es de forma eso es de color mora también y eso a ver lo abro a ver si lo puedo abrir si como podéis ver ese también eso es de chocolate a ver qué más aquí tenéis pastilla de jabón pastilla de jabón esa pastilla de jabón es una maravilla esa es de cúcuma y jengibre esa pastilla me encanta esa pastilla llevo muchos años formulándolo llevo muchos años haciéndolo es una maravilla y por el otro lado también tenemos pastilla de jabón también eso de canela que nos aporta una relajación es una maravilla eso de canela y también eso también de coco pastilla de jabón para que haya para todo tipo de gusto para lo que cada uno le le viene bien le viene bien entonces es bueno que haya variedad por ejemplo ese de cúcuma y jengibre para todo tipo de pie especialmente para la pie más sensible o pie con aneica pie aneica es una maravilla pie grasa cuando tiene su granito cuando tiene su granito eso es una maravilla de cúcuma y jengibre porque es anticéptico antibacteriano eso es indispensable como no un exfoliante de café también en pastilla tradicional de toda la vida y eso es una limpiador y exfoliante limpia y te exfolia la B limpiador fascia te limpia y exfolia al mismo tiempo es una maravilla eso también todo ese son opciones y ese también otro serum que lo podéis ver ese otro serum ese serum es una maravilla también serum facial ese serum asorba muy bien no te deja sensación grasa eso va muy bien también es que depende del día depende de cómo está uno el retador de ánimo depende de que era alguno serum u otro y eso también o es otro serum a base de aceite vegeta también ya me ha caído una gotita ay y uno de los serum que mencioné al principio como eso ese serum no va muy bien tanto uso corporal como uso capilar depende la cantidad porque para uso facial para mí personalmente con dos tres gotas más que suficiente pero si lo que necesito es para utilizarlo para utilizarlo para uso capilar entonces tendré que utiliza más cantidad y a partir de eso algunas ciertas gotas de algunos aceites esenciales bueno bueno por el momento creo que con eso es suficiente y eso digamos que todo lo que son cesta vegano entonces como podemos personalizado por ejemplo hay ciertas pieles pieles sensibles pieles delicadas pieles maduros que necesita uno extra de hidrataciones y yo recomendaría un shampoo sólido a base de leche de cabra por ejemplo eso de leche de cabra con tomillo esa es una opción entonces a contener leche de cabra no puede pertenecer esa cesta tiene que ser en otro con leche de cabra y también tenemos otras opciones aquí que son jabón de aloe vera que eso lo pongo así como podéis ver que preparar nuestra propia cesta en casa es algo muy fácil sabiendo lo que nos gusta lo que queremos o a quien va a dirigir el regalo también no creo que me haya olvidado algunas cosas pero como siempre es que siempre hay cosas falta por añadirle más una cesta pero más o menos cosas así y cualquier otras cosas que se nos puede ocurrir que podemos añadirle alguna esencia cualquier otras otras cosillas que puede faltar estamos completamente libres de añadirle lo que nos gusta y lo que le gustará a quien va dirigido el regalo bueno eso es todo por el vídeo de hoy y que espero mucho que os haya gustado ese vídeo y sobre todo me lo dejáis en los comentarios cualquier cosa bueno un beso enorme hasta el siguiente vídeo muchas gracias